Que había que hacer una reunión periodística con todos los medios de informativo de Venezuela y del exterior, ¿no? Los corresponsales que había. Entonces se hace la reunión, cuatro o cinco horas después. Y claro, cuando yo estaba sentado ahí, me acompañaban alrededor mío el embajador y los periodistas que estaban tomando nota. Entonces, hago así, levanto la vista y había dos de ellos, de los que me habían secuestrado, ahí metidos. Y yo dije, acá Alfredo, di lo justo, no te pasé porque puede ser peor el asunto. Y entonces, di la declaración, ¿qué di más facilonga para resolver el panorama? Apenas liberado, todavía con la emoción en el rostro, se acoge a la embajada de España, donde fue recibido por nuestro representante diplomático, señor Matías Vega. Allí acuden inmediatamente al conocerse la noticia los periodistas venezolanos y directivos que asaltan al futbolista con sus preguntas. Entonces, se terminó y yo me fui a, por el embajador a la, a la casa de ellos, a la embajada, como sería el susto que comí con ellos. Me dieron una habitación y tranqué la puerta con una silla del miedo que tenía. No pude dormir toda la noche, estaba, estaba peor en la embajada que en el apartamento secuestrado. Yo creo que tenía un miedo al avión impresionante, era el primero que estaba en la, en la fila para salir para el avión, en Caracas. Y en el aeropuerto, cuando nos veníamos nosotros, a los franceses, entró a tomar una Coca-Cola, ahí tomó 20 Coca-Cola. Y yo, ¿para qué querés más Coca-Cola? Incluso no le sonó. Y a la media hora de estar el avión arriba, fue cuando dijo, es que estaba rodeado de todos los que me habían encerrado. Y en fin, entonces fue el viaje más placentero que tuvo en el avión, el regreso a Madrid. Pero mayor es aún el asalto en Madrid cuando Di Estéfano llega a Barajas, en el avión que le trae a la capital española. Como es natural, los más impacientes por verle son sus propios familiares tras los momentos de angustia. Con su agento vemos a Di Estéfano que pronto es acaparado por los equipos de prensa. Descubran si pueden al jugador entre ellos. Es fácil apreciar la fatiga de Di Estéfano y los efectos que le ha producido esta singular aventura. El asedio de los periodistas continúa. Hay impaciencia por recoger sus primeras declaraciones. Para hablar con él más detenidamente, Nodo ha querido estar a su lado en el campo la primera mañana de entrenamiento. El maestro, que ha recuperado el optimismo, interrumpe un momento su entrenamiento para acercarse al micrófono. Siempre Alfredo Di Estéfano detrás de la pelota. Dime, Alfredo, ¿influirá en tu ánimo de jugador la aventura del secuestro? Yo creo que no, de ninguna manera, porque es un accidente que le ha pasado a uno en la vida y lógicamente lo que trato es de olvidarlo y tratar de renovar con nuevos bríos para esta temporada futbolística de esa vecina y hacer lo mejor posible, ¿no? Así lo deseamos nosotros, Alfredo. Gracias. El 13 de octubre de 1956, Alfredo Di Estéfano se nacionaliza a español. El 30 de enero del 57 debuta. Es contra Holanda. España 5, Holanda 1 y Don Alfredo marca 3 goles. El debut fue estupendo, que ganamos 5 a 1. Yo convertí 3 goles y para mí fue el broche de oro de la iniciativa de esos 31 partidos que juegan la selección española. Sin embargo, el mejor gol con la selección española, mala suerte, no lo tenemos, es imposible. No hubo grabación. Uno de tacón que hice en Bruselas contra Bélgica y ganamos 5 a 1. Que no está, eso no está ni filmado ni fotografiado. Sin embargo, un chico que de Bélgica al otro día me lo recuerdo por el teléfono. Su mayor decepción como futbolista es no haber disputado ningún campeonato del mundo. Estuvo seleccionado en 1962 para el Mundial de Chile. Sin embargo, una lesión le impidió actuar. Bueno, Argentina no pudo intervenir porque Argentina en esa época no intervinía en los campeonatos del mundo por problemas políticos, por problemas del mismo club, de la misma federación, que no se podían reorganizar. Entonces, yo ya cuando dejé, jugué con la selección argentina, sudamericano, entonces ya me vine yo para Colombia, después me vine para España. Entonces, aquí con España ya jugamos las preliminares para clasificarnos. Nos clasificamos para ir a Chile en el año 62, que habíamos hecho una buena campaña de clasificación. Y justamente estábamos haciendo ese mes anterior partido de preparación por el norte de España. Y resulta que en un partido que jugamos contra una selección, creo, alemana, que la habían traído a propósito para que jugaran a la defensiva en San Sebastián, sentí una molestia en la pierna, en el muslo, en la parte posterior. Y entonces le dije al niño Herrera que me dolió la pierna. Entonces me hizo el cambio, me hizo unas pruebas, me estiró. Y entonces pensé yo que era una cosa insignificante. Y entonces el año Herrera, que un hombre que le gustaba que los jugadores entrenaran a tope, no vio conveniente ponerme. Yo casi prácticamente le rogué y le prometía que yo manejándome en la cancha le podía responder. Pero no quiso saber nada y entonces me quedé sin debutar en un campeonato del mundo. Alfredo fue un jugador prodigioso. A mí me cupo la dicha y la satisfacción inmensa como espectador y como periodista de verle en el apogeo de sus aptitudes que eran únicas. Porque lo de Alfredo tiene un mérito extraordinario. Mientras que Pelé fue a bordo del acorafado, entre comillas, que supone el intervenir en campeonatos del mundo, debutó en Suecia y luego jugó en muchos campeonatos del mundo, conquistando el campeonato, Alfredo luchó solo, no sobre un acorafado, sino sobre una leve y frágil chalupa. Y ahí está, con su balón, super balón de oro a cuestas, que todavía no ha alcanzado ningún otro jugador de antes y los de ahora ya veremos qué méritos tendrán que hacer para alcanzar el nivel de Alfredo. Al finalizar la temporada 63-64, el cuadro técnico del club decide no contar más con Alfredo de Estefano. En la final de la Copa de Europa de 1964, el Real Madrid cae derrotado frente al Inter de Milán de Luis Suárez. El partido de la final de Viena fue bastante complicado porque fue un partido que lo habíamos conversado con anticipación antes del partido, que sabíamos el peligro que tenía el Inter por la calidad de sus jugadores. y verdaderamente no nos combinamos bien en la cancha entre el entrenador y los jugadores. El perdón de la vida